Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo video. Recuerda que si eres nuevo por aquí, no olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Bueno amigos, el día de hoy, disculpen que traigo aquí el tapabocas, pero aquí ya en Dallas es obligación traerlo para cualquier parte que uno vaya. Pero el día de hoy los traje conmigo a hacerme lo que es mi retoque de cabello. No me lo estaré cortando, simplemente me estaré acomodando mi color. Así que vamos a ver cómo quedamos y los quería traer a ustedes para que vean todo el proceso y a ver cómo quedan los resultados. Así que acompáñenme amigos, nos vemos en un ratito allá adentro. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ya terminamos. Así me quedó el cabello. Miren, me hice un corte y me cambié el color. Así que quedó un poquito gris, por si pueden ver, está un techo gris. Ahora tú les voy a estar enseñando fotos para que ustedes puedan apreciar muy bien el color. Así fue como me quedó el pelo amigos. Así que nos vemos en nuestro próximo video. Muchísimas gracias por haber estado y por haberme acompañado este día de mi cambio de color de cabello. Así que nos vemos en nuestro próximo video.